¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana. Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan, muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal. El día de hoy, como lo ven en el título del video y en la miniatura, les traigo el paso a paso de este maquillaje. Es un maquillaje hecho con productos que incluyen mi cosmética era mensual de junio y si tienen ganas de ver cómo hice este ojo ahumado en azul y cómo lo combiné y qué productos usé, entonces quédense. Si es la primera vez que me visitan, bienvenidos y les agrada el contenido del canal, entonces no se vayan. Quédense, suscríbanse y activen sus notificaciones a ver si ahora que YouTube ya dijo por qué está alterando todo se vuelve a organizar. Y si no, pues, yo sigo haciendo videos. Hay videos nuevos lunes, miércoles y viernes. De vez en cuando hay videos extras el fin de semana. El internet está jugando con mis sentimientos, entonces hay veces en las que no puedo subir video por más que lo intente. Ya eso no queda dentro de mí, creanme. Sufro cuando llega uno de los días en los que subo video y el video no se puede cargar, pero ¿qué le vamos a hacer? Así pasa de repente. Y, pues, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje, ¡vamos a empezar! Antes de empezar voy a tomar mis primers para que estos primers se absorban bien en la piel, actúen y hagan lo que tienen que hacer. Primero voy a tomar mi Superstay Primer de Maybelline, lo voy a aplicar en todo el rostro y después me voy a ir al Master Prime de Maybelline en el tono 200. Y lo voy a aplicar en el centro del rostro, en todas esas zonas donde se ven los poros y las líneas de expresión porque este primer ilumina, pero también las rellena y está bien bonito. Voy a dejar que se absorba todo muy bien y voy a empezar con mis cejas. Voy a utilizar mi Precision Brow Pencil de Clean Color para definir el esqueletito y las voy a rellenar con mi pomada de Anastasia que ahorita estoy mezclando con... Bueno, siempre he mezclado con un poquito de Duraline para que tenga esa consistencia perfecta para rellenarlas. Después de hacer esto entonces voy a preparar mi párpado con mi base para sombras de NYX, es en el tono blanco. La voy a aplicar con mi pincel para corrector de Royal y Long Nickel y después la voy a sellar toda con mi polvito translúcido de Beauty Big Bang. Después voy a irme a mi English Rose Palette de Miss Yao y voy a tomar el color lavanda malva como transición. Lo voy a aplicar muy bien con mi brochita K18 de cara en toda la cuenca, un poquito en la de externa y en la parte interna pegadita al lagrimal. Y después me voy a ir a este color azulito de mi paleta de cara, esta paleta es la ES11. Voy a tomar mi K39, creo que es la K39 y voy a concentrar el color en la de externa, en la parte interna y un poquito debajo del color de transición. Lo voy a ahumar muy bien. Y después me voy a regresar a mi English Rose Palette y voy a tomar este color azul, que fue el color que dijo, si está bien, agárrala. Ya, con ese color. ¿No les pasa que de repente con un solo color se enamoran de un producto y aunque los demás ya los tengan o no les llamen tanto la atención, compran ese color? A mí me pasó con esta paleta. Lo voy a aplicar con la yema de mi dedo y después voy a tomar mi brochita pequeña para sombra de Ulta y voy a detallar muy bien. Me voy a regresar a mi K18, voy a ahumar. Después de tomar mi color azul de mi English Rose Palette, me voy a ir a mi Urban, no, ¿cómo se llama? De City Kit, el Urban Light de Maybelline y voy a tomar este color plateado. Lo voy a colocar muy poquito en el centro del párpado. Con el dedo y con el mismo dedo voy a difuminarlo suavecito. Ok, una vez que ya terminamos los ojos, entonces me voy a ir al rostro. Como ustedes recuerdan, ya apliqué mi primer, entonces no hay necesidad de aplicar otra vez. Y voy a mezclar estos dos tonos del infalible Pro Matte. El número 103 en Natural Buff y el número 104 en Golden Beige. El Golden Beige es muy amarillo, el Natural Buff es muy rosa y si los mezclo como que alcanzo a lograr el tono... Pues mi tono hay bien. Me voy a regresar a mi English Rose Palette, voy a tomar el mismo color que usé como transición y lo voy a ahumar un poquito debajo de la línea inferior de las pestañas. Y después con mi K39 voy a tomar el tono azulito de la misma paleta y lo voy a ahumar un poquito para terminar los ojos. Voy a tomar mi Master Conceal de Maybelline en el tono 30 Light Medium, porque como esta es una base mate, entonces necesito un corrector que no sea tan mate para que se lleve muy bien. Y no se lo lleve, lo voy a aplicar debajo de mis ojos, alrededor de la nariz y en el bigotito lo voy a difuminar muy bien. Y después voy a tomar mi Fit Me de Maybelline en 30 Café, lo voy a utilizar para hacer contorno y como ven de este lado me equivoqué un poquito, pero no hay nada que después se pueda corregir. Voy a terminar el contorno con el Fit Me en las mejillas y en la frente, es la única zona donde voy a aplicar mi corrector en crema para hacer contorno. Y después voy a tomar mi polvo Smart Shade de Almay en el tono 100 Light. Voy a sellar con mi brochita para iluminador de Royal and Line Nicole debajo de mis ojos, alrededor de la nariz. Con esta misma brochita voy a tratar de limpiar un poquito el contorno, como ven así es más fácil definir todo y corregir esos errores que uno comete de vez en cuando porque se deja llevar y le pone más de lo que me debería de ponerle. Y voy a aplicar un poquito de mi Pink Sparkle de mamacita. Después de aplicar mi Pink Sparkle voy a irme a mi rubor, voy a tomar este PH Matchmaker, que es un trabalenguas de Physicians Formula en el tono natural. Lo voy a aplicar en mis mejillas. Y después de aplicar mi rubor me voy a ir a mi bronceador de la misma línea de Physicians Formula. Este es en el tono Light Bronzer. Lo voy a aplicar con mi brocha grandota de abanico en el contorno, en las mejillas, un poquito en el cuello. Y después con una brochita angular pequeña voy a definir mi nariz. Una vez aplicado esto voy a volver a rociar mi rostro con Pink Sparkle porque base mate, más polvos, más piel seca no es una buena idea. Y después voy a tomar mi iluminador. Esta es la Shimmer Strips de Physicians Formula en Miami Strip. Como ven ya está bastante gastadón. Y lo voy a utilizar como iluminador con mi BA 140. Voy a regresar a mi City Kit de Maybelline. Y voy a tomar este color que tiene como un juego tornasol azulito. Lo voy a aplicar en el huesito de la ceja. Voy a aplicar mi fijador de Adara. Después de hacer esto entonces voy a tomar mi delineador de NYX en el tono Peekaboo Neutral. Voy a delinear mis labios y los voy a rellenar con el crayón de ELF en Praline. Y voy a tomar mi Efecto Total 6 de Bogey y voy a aplicarlo en las pestañas superiores y en las pestañas inferiores. El día de hoy no me dieron ganas de usar pestañas postizas. Creo que este rímel es más que suficiente. Este es el maquillaje terminado. Como ven es un ahumado en tonos azules que siento que le va muy bien a todos. Porque el azul marino es un color universal. Al revés del azul pastel que siento que no me va y que no le va a casi nadie. Aunque he visto maquillajes con colores azul pastel super bonitos. Terminé de maquillarme y no había ruido. Y de repente ahorita los vecinos ya pusieron su música. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Eso es todo por el día de hoy. Espero que este maquillaje les haya gustado. Si es así, por favor no olviden regalarme su dedito arriba. Si tienen ganas de que les haga algún otro maquillaje. Ya sea con esta paleta, con esta paleta. El de la cara ya se los estoy preparando. Entonces déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Si quieren que les haga reseña de alguno de los productos que utilicé hoy, lo podemos hacer. Mis aretes son de todo moda y están bien padres. Y yo me voy porque me estoy derritiendo. Hace demasiado calor en todos lados. Hace mucho calor. Así que después de ver este video, ¿por qué no van a su refrigerador? ¿Toman su jarra de agua helada? ¿O su bote de nieve? ¿O su cerveza? ¿Se la toman en otros videos? Que les voy a dejar aquí al ladito o de este lado. No me acuerdo de qué lado es. Diviértanse, disfruten. Aprovechen el sol. Pónganse bloqueador, pónganse bronceador. Salgan con sus minifaldas. Broncéense las piernas. Disfrutemos del sol. Y por favor, no se olviden de plantar un árbol. O por lo menos de tener plantas. Porque por eso estamos sufriendo de tanto calor. Porque ya no hay árboles. Necesitamos árboles. No se les olvide eso. No se les olvide que son maravillosos. Que son importantes. Que son lo mejor que existe en este universo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.